Y tanta, tanta tinta, tanta, tanta tinta por la piel Tinta por la piel, piel, que a la melanina es fiel, fiel Sublima ya esconde el tono de mi testens Tanta tinta, tinta, tanta, tinta, tanta Marcan mis cuerpos que los colores plasman Cuentan los mitos que la piel cuentan historias Que la vida ya marcó buena memoria Cuentan los mitos que rostros inolvidables Intregnado en la piel de quienes quieren recordarles Darles un lugar a lo vivido Que el mundo sepa lo que soy, vi lo que he conocido Darles un consentimiento al arte Que cuando cayó mi voz también mi piel pueda hablar La decisión es tuya y calma, calma, gay Y entonces, tú eres el lienzo, el pincel, la aguja, eh Entonces floto, pinta este flor de loto Una estrella en tu pelvis, vive eterna y lo noto Una rosa roja o noto, la cara de una foto El nombre de quien amo que con un guento hoy froto La libertad que toco, que duele lo denoto Pero lo que es eterno siempre dolerá un poco Entonces, tanta, tanta tinta, tanta Tanta, tanta tinta por la piel Tanta, tanta tinta, tanta Tanta, tanta tinta por la piel Ay, diabónez las manos, el misticismo polinesio El arte se fundió con la piel y junto haga el precio El precio de las damas de Birmania Que tindieron su belleza por sentir miedo al desprecio Ay, yao, pa'l otro mundo voy marcado Mi piel te cuenta una novela Que contaré aunque me duela Yao, pa'l otro mundo voy marcado Aunque discriminar me suela Me tatuaré hasta que me muera Tanta, tanta, tanta tinta, tanta Tanta, tanta tinta por la piel Tanta, tanta tinta, tanta Tanta, tanta tinta por la piel Es el clano que alminaba Suar, afrocultura suena Y aún tinta por la piel piel Que la melanina es fiel fiel Y nunca ella esconde el tono de mi triste Es el local que no termina nene El local que no termina nene